Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video. Video que pues ya lo hacíamos anteriormente, pero quiero retomar este tipo de videos para que ustedes también den su opinión. Amigos, esto se llama la opinión de fin de semana. Comenzamos. Recuerden amigos que este espacio es muy de ustedes. Por acá arribita o por acá creo les está saliendo el video anterior de esta opinión de fin de semana, donde Rask dio algunos puntos importantes para la mejora de Liga Masters y más no recuerdo. Así que vayan a ver el video para que ustedes también forme parte de esto. Recuerden, pueden mandarme su video. Si lo suben a su canal de YouTube, me lo mandan, yo lo bajo y pues ya lo subimos en este apartado, en estos videos que haremos para fin de semana. Y si no, pues me pueden dejar ahí escrito en Twitter o también en p2sule.com y yo pues les daré lectura. El día de hoy quería hablar un poquito de My Club, ya que pues no hemos tocado mucho en estos directos, me hemos andado un poquito en otras cosas. Pero bueno, muchas muchachos, ¿ustedes creen que My Club se vaya a recuperar? ¿Creen que My Club va a regresar a tener esos representantes con gps, leyendas con gps? La verdad, yo creo que My Club no. My Club en este momento, en mi opinión, está como en un stand-by, está como digamos en el limbo, ya que la producción de Konami se está dedicando un poquito más al match day, a lo que se viene jugando últimamente. Y creo que My Club, en mi caso, no le he tocado por lo mismo, o sea, no hay nada que jugar ahí, más que las divisiones y por ahí, si quieres jugar ahí, este, divisiones sim, saludos a mi compadre Gabo, pues meterte ahí. En mi opinión, creo que My Club tiene que ya resurgir. Una cosa importantísima para que esto ocurra, también tiene que ser la mejora de gameplay en online, que la verdad, está totalmente deshecho. Para mí, es el peor online de toda la historia de PS, o sea, de toda la saga al momento. No sé, no sé si por ahí podrían ya soltar el free-to-play y ahí ya comenzarían a estar regalando cosas. En mi opinión, amigos, en mi opinión de fin de semana, creo que My Club debería de mejorar muchos aspectos. Si bien Konami en estos momentos se ha visto que quiere ganar dinero, quiere ganar dinero con los GPs, pero creo que no es las formas. Y necesitamos también, la gente que viene jugando también constantemente My Club, necesita tener un porqué entrar, ¿no? Hoy en día no lo hay. Así que My Club, para mí en este momento está muerto. My Club, en mi opinión, de fin de semana, creo que no va a resurgir, va a estar estancado. Me parece que va a ser el peor My Club desde que nació. Y vean que hemos tenido ahí más o menos, ¿eh? Y bueno, hasta aquí mi opinión de fin de semana. Espero que les haya gustado. Amigos, los invito a que ustedes me dejen sus opiniones. Síganme en mis cuentas, ahí en Twitter, Facebook, en Instagram, en Twitch, en YouTube. Y bueno, espero que les haya gustado la escenografía brutal. Y bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Suscríbanse. Suscríbanse. Le está saliendo el botón de suscribirse. No sé si aquí o acá, pero suscríbanse. Suscríbanse por acá y un video más. Así que nos estamos viendo. Chau, chau.